Bienvenidos al resumen de noticias del Ministerio de Defensa Nacional en 90 segundos. Desde el puesto de mando unificado electoral, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas destacó la labor de las Fuerzas Armadas garantizando la seguridad de la jornada electoral. El viceministro Aníbal Fernández de Soto asistió a la Comisión Primera del Senado de la República para cumplir con la citación a debate del control político sobre la seguridad en el departamento de Nariño, especialmente en el municipio de Tumaco. Y precisamente en este municipio, Tumaco, Nariño, Fernández de Soto instaló la mesa de seguridad para el municipio. Con este mecanismo se busca fortalecer la estrategia por parte de las autoridades civiles y militares. Por su parte, el ministro Villegas reconoció la labor de los operarios del comutador de la Presidencia de la República, quienes por años han sido el enlace entre la ciudadanía y las entidades del Estado. Como parte de este homenaje, el ministro entregó la medalla militar del Ministerio de Defensa en la categoría Servicios Distinguidos. El viceministro Fernández de Soto presentó en el marco de la Feria Internacional del Medio Ambiente FIMA la política ambiental del sector defensa. FIMA también fue el escenario para la promoción de bienes y servicios, la divulgación de programas y proyectos que fomentan el cuidado y la conservación del planeta por parte de la fuerza pública. El ministro Villegas visitó la Escuela Internacional de Paz de la Policía Nacional en el municipio de Espinal, donde presentó un nuevo método de aspersión para la erradicación de cultivos ilícitos a través de drones de fumigación agrícola. Finalmente informó que los cadáveres hallados en el sur de Naiño y que posiblemente son de los periodistas secuestrados y asesinados por alias Guacho, ya están en Medicina Legal de Cali para su identificación. Gracias por acompañarnos en esta emisión de 90 segundos. Nos vemos dentro de ocho días con más noticias del sector defensa.